9 de noviembre de 1968 En una maratónica sesión que se prolongó de las 12 hasta las 22.30 horas, el Consejo Nacional de Huelga resolvió apoyar el paro que iniciarán los maestros de primaria dentro de tres días y participar en 62 asambleas populares que organizarán los mismos maestros en otros tantos puntos de la ciudad. Los maestros pararán para protestar por la limosna del equivalente a 16 centavos de dólar de aumento a sus salarios. Por su parte, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que agrupa a los estudiantes de las normales rurales en paro desde ayer, resolvió reconocer al Consejo Nacional de Huelga como organismo máximo de representación estudiantil en este momento. Después de informar que no ha tomado ningún acuerdo con respecto al regreso a clases y que para eso siguen las asambleas en las escuelas, el Consejo Nacional de Huelga comunicó sus otros acuerdos de hoy. Apoyará las resoluciones que tomen las secciones del Distrito Federal del Sindicato de Ferrocarrileros que en su asamblea del próximo día 15 discutirá sobre el movimiento estudiantil. Además, promoverá iniciativas para que la Avenida Ejército Nacional se llame 2 de octubre y la Plaza de las Tres Culturas Plaza de los Mártires de 1968. También hará lo posible porque en Ciudad Universitaria, Santo Tomás, Zacatenco y San Ildefonso, se coloquen placas que recuerden la intervención militar y para que la estatua de Miguel Alemán, que permanece semiderruida en la explanada central de Ciudad Universitaria, sea sustituida por el monumento al estudiante caído. En algunos lugares de la ciudad, las brigadas han montado exposiciones con fotografías de las manifestaciones, los mítines y la represión. En Zacatenco y en Santo Tomás han realizado reuniones culturales y de discusión. En la Escuela de Medicina del Politécnico, se leyó públicamente por primera vez un poema de Juan Bañuelos sobre el 2 de octubre. Algunas brigadas resolvieron pintar en el transporte público, en los edificios y en los cerros, tantas veces de la victoria como sea posible para llamar a la solidaridad popular. En Físico-Matemáticas del Politécnico, se están organizando seminarios sobre las materias del plan de estudios que serán impartidos por alumnos adelantados y maestros voluntarios. Mientras tanto, José R. Cebreros, presidente de la desaparecida Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, se reunió con sus compañeros de directiva en el edificio del Almacén y Biblioteca de Santo Tomás. La reunión declararon tuvo por objeto buscar la forma de reorganizar a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos a fin de constituirla en conciliadora del conflicto. Todo esto aconteció el día de hoy, 9 de noviembre de 1968. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!